La información, cada vez más, no la almacenamos como hacíamos hace años en nuestros dispositivos, en el ordenador, sino que está almacenada en otro sitio. Para poder usarla, para poder enviarla, recibirla, etc., hace falta esas comunicaciones. Un corte general, global, de todas las comunicaciones implicaría que nadie podría acceder a la inmensa mayoría de la información que manejamos. A nivel personal, igual no sería tan crítico no poder acceder a nuestras fotos, por ejemplo, pero tampoco a nivel empresarial o profesional. El impacto dependería de cada sector y de cada empresa, de cómo depende de eso, pero sería muy grande. El ejemplo de los bancos, ¿qué pasaría si no pudiéramos sacar dinero? Cada vez más nuestra vida estamos llevando al mundo digital o estamos generando una versión digital. Lo que eran los videoclubs, hoy en día son los sistemas de streaming. Un videoclub que podías ir físicamente, si no había internet, ibas, cogías la película y la veías. Ese movimiento de que tú vayas a por la información que es la película y te la lleves a casa, se hace a través de internet, con las plataformas. Todo eso, por ejemplo, desaparecería. El comercio local podría seguir funcionando, más allá del hecho de que no podríamos sacar dinero ni pagar con tarjetas, pero todo el comercio digital, evidentemente, desaparecería. Y luego, por supuesto, el impacto ya no a nivel de usuarios, sino a nivel de las propias empresas. No solo nosotros necesitamos comunicarnos con los bancos, los bancos entre sí, para hacer una transferencia, por ejemplo, de una cuenta a otra. Todo lo que es nuestra vida digital, que cada vez abarca más, pues básicamente se pararía. El concepto de internet es un poco, no sé si ambiguo o etéreo, porque en sí mismo a lo que hace referencia es a cómo se interconectan los sistemas. Por ejemplo, aquí en la Facultad de Informática tenemos nuestra propia red interna en la que están conectados los diferentes equipos. En ITB tenéis la vuestra, en las diferentes empresas tienen la suya y lo que hace internet es, de alguna manera, interconectar y permitir el flujo de información entre ellas. Por eso se le llama muchas veces la red de redes, ¿no? Al final, son muchas redes que están conectadas entre ellas. Para ir a un destino hay muchos caminos, entonces si uno se cae, pues siempre va a haber otra manera de llegar a ese destino, o por otra red. Generalmente, sobre todo, por cable. América y Europa están conectadas a través de cables en el Océano Atlántico, pero también hay otros modos, como enlaces, vías acélite. Hay que pensar un poco que esa interconexión es parecida a lo que sería la red de circulación, ¿no? De tráfico. Entonces, bueno, pues hay vías principales, hay autopistas, etcétera, pero luego estas posan en carreteras secundarias, etcétera, que ya conectan los elementos individuales. Es cierto que hay sitios en los que es difícil llegar físicamente con los cables, y entonces, bueno. El ejemplo en el País Vasco de algunos caceríos que están lo suficientemente alejados, con lo cual, con el tipo satélite, es una solución. No diré imposible al 100%, pero prácticamente imposible. Es verdad que las zonas que igual que están más aisladas, ¿no?, pues solo hay un camino, y entonces igual sí que ahí puede haber cortes, pero que el sistema entero, que nos planteásemos un escenario en el que sea imposible ir de cualquier ciudad a cualquier otra ciudad en el mundo entero, pero el corte de carreteras que había falta para eso, evidentemente, sería básicamente hacer que desaparezcan cosas, lo cual es muy poco probable. Hay muchas formas de llegar, lo que hace que una caída global, pues, no sea un escenario muy lógico.